Hoy vamos a preparar unos hot dogs básicos con productos que encontramos en la tiendita. Para ello necesitamos el pan, queso oaxaca, salchicha, tocino, cebolla, jitomate, rajas de chile, la mayonesa y la cápsula. Vamos a empezar envolviendo el tocino en la salchicha. Vamos a empezar a freír la salchicha. En caso de que no suelte grasa al tocino, agregamos un poco de aceite, ahorita dependiendo. Vamos a agregar un poco de aceite. Cuando se fríen las salchichas voy a picar la verdura. Vamos a agregar un poco de aceite. Vamos a agregar un poco de aceite. Vamos a voltearlos para que se cuezan del otro lado. Voy a picar las rafas porque no encontramos chile picado. Vamos a poner el pan para calentar. Así es como ya quedaron las salchichas fritas con el tosín. Ya tenemos los ingredientes, ahora vamos a prepararlo. Y ya tenemos los ingredientes. Mayonesas al gusto, ahorita le vamos a poner suficiente. Ponemos la salchicha. El queso lo voy a deshebrar, puede ser gratinado como gusten. Y ya tenemos los ingredientes. Vamos a agregar la verdura, el jitomate. Un poquito de cebolla nada más. Y los chiles. Y agregamos la cápsula. Así es como quedan. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!